¡Hola chicos y chicas! ¿Se quieren ganar los nuevos zapatos angelicales? ¿Se quieren ganar los nuevos puños? ¿La incubadora de armas? Entre otros premios como diamantes, skin y muchas cosas, nada más, ve a visitar los tres links que están en la descripción. Es mi página oficial de HolaSoyJoseGames, estoy regalando cosas por tiempo limitado. ¿Qué espera? Ve a visitar la crack. ¡Hola chicos y chicas! Espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un videazo el cual les va a encantar. Hoy les traigo la llorona en Free Fire. Sí, por eso en este video quiero que dejen mucho like y si son nuevos suscríbanse. Gente, ando muy triste porque no he podido hacer el directo regalando esta cuenta que están viendo en pantalla. Ya que en el video que yo dije que tenía que llegar a 40 mil likes, no llegó. Así que este video es el que está premiado con esa cuenta. Si este video llega a 30 mil likes, voy a hacer un directo regalando la cuenta que están viendo en pantalla. Por favor, dejen su like para participar. Lo único que tienen que hacer es compartir este video en 10 grupos de Free Fire de Facebook. Y dejar tu hermoso like y comentar ahí abajito lo que tú quieras. Por favor, hagamos llegar este video a 30 mil likes. Yo quiero regalar esa cuenta para un suscriptor que la merezca. Si tú estás chetado, pues hazlo por un seguidor que no esté chetado para regalar esta cuenta. Así que no te quito más el tiempo. Pasemos al video. Recuerden mis redes sociales están en la descripción, gente. Tengo mucha hambre. Espero mi querida esposa ya haya ido a trabajar y que me tenga mi comida preparada. Que ya me chillan las tripas. Hijos y su madre dónde está. O anda comprando la comida. Papá, mi madre está enferma y no venga tirando comida. Porque tú nunca trabajas. Siempre obligas a mi mamá a hacer cosas malas. Así que si tienes hambre, ve a trabajar y compras tu comida. ¿Qué está pasando, hijito? No te pelees con tu papá. Oye, me siento muy mal. Y el día de hoy no vamos a comer. Ya les dije a mis hijitos que tengo unos síntomas bien feos. La carne de gato revuelta en tacos no estaba buena. Así que por favor no pelees con mis hijos. Porque yo los amo mucho. A mí me vale 3 hectáreas de lechuga. Así que tú te vas a conseguir comida. Porque si no vas en este momento te reventaré la cara a ti. Y a estos hijos de mierda que tenemos. Toma tu vergazo para que te vayas a buscar comida lo más rápido posible. Por favor no me pejes. Me duele demasiado. Ahorita iré a buscar comida. Yo volveré pronto. No puede ser que esposo más malo el que tengo. Yo me siento enferma y él se aprovecha de mí. Así me gusta. Que me hagan caso que yo estoy para que me mantengan. Si yo tuviera una opción para poder matar a mis hijos lo haría. Pero no puedo hacer nada. En esta mansión quizá haya comida. Entraré con mucho cuidado. Por lo que veo no hay gente. Tengo mucho miedo. Allí hay gente. Entraré con mucho cuidado. Que es lo que veo es mucha comida. Yo me llevaré toda esta comida para darle lo mejor a mis hijos. Si ya me voy no jaré nada de ruido. No puede ser se me salió un disparo. Ya le dieron cuenta saldré corriendo lo más rápido posible. Que esta gente se ve muy mala. Esa maldita mujer nos ha robado toda la comida. Vamos alcancemosle y le damos una lección. Así que de una vez les digo que hay que capturar a esa maldita ratera. Ja ja ja. ¿Qué está pasando? Van persigiendo a mi esposa. Espero la maten y yo pueda dar en adopción a estos hijos que tenemos. Que en serio quisiera estar solo en esta vida. Tengo una idea. Hijitos vamos a la presa. Allí está su mamá. Me han alcanzado. Señor por favor no me haga daño. Sé que cometí el error de robar en su casa. Pero no lo hice con malas intenciones. Solo escúcheme. Yo tengo dos hijos. Y ellos tienen mucha hambre. Y por eso he cometido ese grave delito de robar comida. Mire señora le diré algo. Sus necesidades no son problemas míos. Deje la comida en ese lugar. Le daré una lección. Suba hacia la orilla de la presa. Que en serio yo no soy una buena persona. Te mataré de un disparo a la cabeza para que no andes robando. Esas personas tienen a mi mamá capturada. No entiendo por qué. Señor por favor no le haga daño a mi querida madre. Ella solo fue a buscar un poco de comida. Ella es una buena mamá. Mejor mátenme a mí y no a ella. Yo daría la vida por ella. No me interesa lo que ustedes me digan. Así que son premio triple. Mataré a este niño. Y luego al otro. Así que toma, toma, muere, muere. No mates a mis hijitos. Por favor. Ay mis hijos. Ay mis hijos. Mis queridos hijos. Ya estás contento maldito. Mátame a mí. Pero esto no se va a quedar así algún día. Vendré y vengaré a mis hijitos. Mátame. ¿Qué esperas? Hola buenas tardes señor. Acabo de ver lo que hizo. Y estuvo bien porque esa mujer con esos niños que tenían. También se habían metido a mi casa a robar comida. Y los venía persiguiendo. Pero vea señor yo quisiera trabajar con usted. Soy un buen asesino y líder. Un recluta más. Muy bien entonces véngase conmigo. Nos iremos para mi mansión. Te daré toda la confianza del mundo. Espero nunca me traiciones. A esta hora de la noche. Uno puede hacer parkour las veces que uno quiera. Vengo muy cansado. ¿Qué es lo que estoy viendo? Es una vieja que se está bañando en esta presa. Vieja fea salgase de ese lugar. Ja 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 me da risa. Miren chicos burlense. De esa señora está llorando en medio de esta presa. Ja 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 vieja. ¿Usted es normal o está loca? Se están burlando de mi dolor. Perdí a mis hijos hace años. Y no me gusta que nadie se burle de mí. Vieja fea. Venga le voy a zampar una golpiza. Usted está enfermita salgase del agua. Se va a enfermar. No puede ser. ¿Dónde está esa vieja? Quien mató a mi amigo. No me digan que está atrás de mí. No me digan que está aquí. José Gámez estás en casa. Te quiero invitar a una fiesta en la presa. Habrán muchas chicas y muchas bebidas. Es hora de que salgas de este lugar. Sí. Es hora de disfrutar la fiesta y bailar. Ya tenía días sin salir de mi casa. Oye amigo. Pero sabía de que aquí hace dos años y algunos días pasaron cosas extrañas. Pero bueno. Aunque siento alguna sensación rara por acá. Amigo. Yo creo de que es hora de irnos de aquí. Acabo de llegar. Pero ya me siento muy raro. Siento una brisa muy extraña. Pero bailemos con este tipo. Bailemos con este tipo. Es hora de bailar. Y disfrutar que buen ambiente. Me encanta bailar. Y esa chica que anda en el agua. ¿Quién es? Uy amiga. Te echaste toda la harina en la cara. Y deja de andar gritando como tonta. Que me das miedo. Mejor ven y bailemos mamacita rica. 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 Se me escapó uno. No lo dejaré escapar. O le diré que si no me ayuda a hacer venganza por mis hijos. Yo misma lo voy a matar. No. No puede ser. Yo sabía de que ahí algo extraño pasaba. Es la Llorona. Es la Llorona. Hay que irnos lejos. Señorita Llorona. ¿Por qué? ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere de mí? Por favor no me haga daño. Tengo mucho miedo. Yo soy una buena persona. Dígame qué quiere de mí. Ayúdame a hacer venganza por mis hijos. Yo soy la Llorona y mi esposo fue culpable de todo. Así que te daré dos días para que me ayudes a matarlos. Ellos viven en una mansión. La más grande de Bermuda. Si me ayudas no te mataré. Tienes hasta mañana al atardecer. No. Esa Llorona quiere que le ayude a matar a su esposo. Es que ella no es real. Ella está muerta. Pero lo haré porque si no va a matar. Va a matarme como mató a mis amigos. Espero no encontrar a la señora Llorona porque yo creo que no es real. Señora Llorona ¿dónde está? Ahí está. Señora Llorona diríjase a la playa. Yo llevaré a su esposo y a las personas que la mataron. Váyase para la playa. Yo llegaré dentro de un rato ahí. Pensé que no ibas a venir. Pero está bien. Yo estaré en ese lugar para hacer venganza. Gracias por ayudar. Tu vida está a salvo en este momento. Esto hago para salvar mi vida. Esos mataron a la pobre Llorona. Ey, buenas noches. Es hora de dirigirnos a la playa que le voy a vender. Es hora de irnos antes de que oscurezca más. Pensé de que no ibas a venir. Ya queremos comprar esa isla. Ya llevas el dinero. Tú mi mano derecha. Si ya llevo el dinero en mi bolsillo. Pero siento que es como una trampa. Hay que tener mucha precaución. ¡Ah! Bueno, entonces síganme. Yo lo voy a llevar a la playa que le voy a vender. Tengo mucho miedo. Espero que la Llorona esté ahí. Y no me defraude. Si no, estos tipos me van a matar. Ya estamos en esta playa. Esto no es una isla. Nos estás viendo la cara de estúpidos. O a que nos trajiste a este lugar. No nos hagas perder el tiempo. Sí, esta es la isla. Mire señor. Yo le quiero presentar a una amiga de usted. Dese la vuelta. Porque esa amiga lo quiere conocer. Chico extraño. Muchísimas gracias por ayudarme. Ahora ya eres libre. Pero aún siento un dolor muy fuerte en mi corazón. Extraño a mis hijos. Ya me voy y cuídate. Cuídese señora Llorona. Pobre la Llorona. Siempre va a andar deambulando buscando a sus hijos. Pobrecita. Ay mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Ay. 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 Gracias.